Música Así son las cosas. Yo ya no puedo mantenerla alejada de los hombres, se me escapan. Ayer, ayer cogí una cuando ensanchaba un pasadizo en la cueva de pan. A otra que se descolgaba por un cabestrante. A otra la agarro a última hora por los pelos cuando se iba a montar un gorrión. Otra que se iba por una casa de puta. No sé, ponen toda clase de pretextos para irse a casa. ¡Eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Lizín, trata. Voy a mi casa. Que tengo en mi casa la lana de Mileto que se me está echando a perder por las polillas. Las polillas, ¿volverás? Sí. Cuando te tocar de la lana, yo estoy aquí otra vez. Lizín, trata como un clavo. Mejor no vaya a ningún sitio. ¡Ah, Lizín, trata! ¿Qué voy a hacer? ¿A que se me trompe, eh? ¡La lana! No te preocupes que a la lana no le va a pasar nada si no se carga. Pero va a pasar, Lizín, trata, Lizín, trata. No, no. Y si yo te dejo hoy a ti a cargarla, otra van a querer ir también. Ay, Lizín, trata. No, Lizín, trata. Echáis de menos a los hombres, amiga. Pero no pasa nada. Aguantad un poquito más. Lizín, trata. No, Lizín, trata. No, Lizín, trata. Gracias.